La siguiente canción se llama Sigo Solo. Pese a tu voz sigo solo, pese al oído tierno, sin encajar con tu calor, solo yo voy tras la realidad. Solo sin más mochila y agua que la incomprensión, se queda abrir un camino. Implica tanto que arriesgar sin evitar esa atruscación y el amargor de decir verdad. El amargor de los que la avergüenzan de enterrar, pese a tu voz sigo solo, y abro sendero libertad. Sigo creyendo que el amor me da lágrima y risa en honestidad. Sigo esperando lo que no llegó, sigo empinando desde el interior. Pese a tu voz sigo solo, entre millones en un mar. Sigo no hacia tu voz. Sigo no hacia tu voz sigo solo, Gracias.